La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche, Lara, Cepa, Carnestacuarembó, Semfer, Flores y Martínez, Sonido, Emanuel. Buenas noches, teleaudiencia, vamos con la información policial de la jornada. Falta de su hogar, Leonel Lemos Correa, brasileño de 57 años, alto, complexión gruesa, cutis blancos, ojos verdes, cabello castaño, usaba bombachas gauchas y falta de su hogar en un establecimiento rural en Paraje Platón desde el pasado 3 de septiembre. Cualquier información que se pueda aportar respecto a la suerte de este hombre se puede comunicar directamente al 911 o a cualquiera de las comisarías, en especial la segunda, que es donde está faltando. Ayer indicábamos que un joven de 17 años había sido detenido por la Dirección de Investigaciones como presunto partícipe de la facción criminal Los Manos. Este sería otro de los que iba en el vehículo que el 30 de agosto disparó y que terminó siendo detenido sus ocupantes e incautándose armas de fuego y drogas, en fin. Este muchacho pasó por sede judicial y fue formalizado por un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa, en régimen de reiteración real con cuatro infracciones graves a la ley penal tipificadas como un delito agravio a la autoridad policial especialmente agravado, un delito de receptación, un delito de disparo de armas de fuego en lugares públicos y un delito de tenencia no autorizada de armas de fuego y municiones. Todo esto en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir. Atento a esto, permanece hasta el jueves en Rivera, con custodia policial por supuesto, en el local de Mirau y seguramente el jueves en la audiencia que se producirá a la una de la tarde se realizará lo que será la condena de este joven. En la noche del pasado lunes, Joaquín Suárez entre Artigas y Rodó, la policía detuvo a un hombre de 22 años el cual se encontraba cortando cables de la empresa Antel, tenía ya 25 metros cortados y seguía su tarea. Fue condenado por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo. El día lunes, personal del área de trata y tráfico de personas de la Dirección de Investigaciones concurrieron a Presidente Vieri Frutuoso Rivera con la orden judicial de detención para un hombre de 52 años. Este fue denunciado por haber abusado sexualmente de su hijastra desde los 5 hasta los 12 años. Actualmente la niña tiene 12 años. Formalizado, condenado por reiterado delito de abuso sexual especialmente agravado en régimen de reiteración real, 6 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo, amén de reparación patrimonial, 12 ingresos mensuales del condenado o 12 salarios mínimos nacionales. Se suspende a este hombre el ejercicio de la patria potestad guarda, se lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa y de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, discapacitados y personas mayores en situación de dependencia por un plazo de 10 años. Ayer indicábamos que había tres personas detenidas por el incendio intencional y la muerte de Luis Carlos López alias Betiño, sucedida en la tarde del 3 de septiembre en una vivienda en Jeremías de Melo, casi Faustino Carámbula, en barrio Rivera Chico. Recordamos que se prendió fuego la vivienda de 4x4 más un baño y se constató que había un hombre en el interior, resulta que Betiño tenía un alambre a nivel de su cuello como si hubiera sido asfixiado, incluso las pericias indicaron que no tenía humo del incendio dentro de sus pulmones, por lo que no respiraba cuando la vivienda se prendió fuego, fue un homicidio. Los tres hombres detenidos, 20, 27 y 34 años, se hizo la indagatoria respectiva y se determinó libertad sin perjuicio de que puedan volver a ser citados. Personal de patrullaje intervino José Nemesio Escobar y Enrique Conte, en barrio Manduvía, un hombre de 22 años, el mismo salía del patio de una vivienda en calle Escobar con dos palas de cargar, una pala de diente, un pico y un serrucho. Este hombre, el propietario de la finca, salió de la misma, reconoció los bienes como propios, estaban dentro del patio cerrado de su predio. A este hombre se lo formalizó por un delito de hurto, especialmente agravado, con régimen de libertad prueba, presentarse una vez por semana y bla, bla. En la mañana de ayer, un desconocido irrumpió en la vivienda en calle Figueroa, en el centro, donde vive una señora de 75 años, la amenazó, la empujó y se apoderó de 21.000 pesos, como decíamos. Se está trabajando por parte del Centro Comando Unificado y Policía Científica. Se pretende saber también si este hombre conocía a la víctima o por lo menos conocía la rutina de la víctima, siendo que son los primeros días de mes y hay mucha gente mayor que cobró la jubilación. De una vivienda en Fontino Carambula, barrio Ribera Chico, se llevaron un abordeador, una garrafa de 13, un casco y ropas varias. De la cancha de fútbol 5 de calle Bernabé Rivera, en Ribera Chico, barrio 33, robaron 40 metros de cable del tendido eléctrico. De un galpón en Ruta 29, paraje Cuñapirú, hurtaron un recado y un lazo. De una vivienda en calle Fernando Segarra, un water y un lavatorio con canilla, y también de otra vivienda en Segarra, una garrafa de 13 con la válvula respectiva. Esto en barrio Ribera Chico, Fernando Segarra, ¿verdad? De una vivienda en calle La Valleja, barrio Máximo Javier, hurtaron una consola de PlayStation 2. Hasta el viernes se está pagando en caja policial, se arrancó el lunes, se paga hasta el viernes. El joven de 15 años brasileño que fue detenido por la rotura del ventanal, fue liberado, se va a mejorar el patrullaje en el microcentro para evitar este tipo de temas. Por otro lado, vecinos del camino Cerro Carancho vuelven a reclamar por el estado de dicho camino. Indican que es muy difícil circular con normalidad porque está muy poseado, está muy mal el camino, y que habiendo tránsito como hay de gente que va todos los días a trabajar, ida y vuelta a Carancho, de gente que va a las visitas en el lugar y de todos los vecinos que viven y usan el camino del entorno, se reclama a la Intendencia que se mejore el camino, entonces que llega hasta el centro de reclusión número 12 de Cerro Carancho. Cumplimos con los vecinos. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición mediodía. Tengan todos muy buenas noches.